Al referirse a los hechos violentos del pasado fin de semana en la zona de antros del Centro Histórico, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Beatriz Benavente Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades tanto estatales como municipales para evitar más hechos de violencia. Afirmó que con la apertura de los bares y la falta de vigilancia por parte de las autoridades, se han generado problemas de inseguridad y de hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Se están perdiendo las medidas de control y bueno, el consumo excesivo de alcohol, la falta de autoridad da como resultado este tipo de eventos, donde pasaron varios minutos y no hubo nadie que pudiera llegar a poner órdenes. En este sentido, la diputada afirmó que algunos bares se están operando fuera de los horarios establecidos por la ley, además de que pareciera que el COVID-19 ya desapareció, al asegurar que en estos lugares de diversión se están perdiendo las medidas de control por parte de las autoridades sanitarias. Se están trabajando fuera de los horarios y pareciera que el COVID-19 ya desapareció, más allá de la inseguridad. La diputada presidenta de la Comisión de Gobernación reiteró que se requiere reforzar las medidas de vigilancia y control por parte de la Dirección de Gobernación, la Dirección de Comercio Municipal y de las corporaciones policíacas, al afirmar que el tema de la inseguridad está rebasando a las autoridades. Germán Santos, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!